Quiero aprender a tomar fotos así. Te tengo una solución. Pues en la clase de fotografía y creación del profesor Juan Fernando Herrán, aprenderemos nuevos métodos y estrategias empleados por artistas en la fotografía contemporánea. Te sumergirás en un ambiente de investigación y creación, enfrentando tus inquietudes. Provenientes de intereses personales y recreando trabajos fotográficos que demuestran complejidad a nivel visual, técnico y conceptual. Convirtiendo así una fotografía en una obra de arte con un concepto muy único y original. Y no solo aprenderás a tomar buenas fotos, sino también tendrás la destreza de entender el lenguaje técnico para después ponerlo en práctica. Entonces este semestre entrante, no te pierdas esta y más clases relacionadas que tiene preparada la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes. Para más información, link en la bio.